Cuando hago negocios, busco aliados de experiencia. Con Global Mundi elimino las barreras del idioma y la distancia. Me ubican proveedores confiables, gestionan la calidad de mi producción y aseguran el destino de mis productos. Son el nexo entre lo que necesito y la expansión de mi negocio. Ahora toda Latinoamérica cuenta con un asesor de negocios en China y Europa. Con Global Mundi, toma tus ideas y ponlas en marcha. Gracias por ver el video.